hola amigos bienvenidos el día de hoy quiero compartirles cómo vamos a realizar un pequeño arreglo bien lindo y delicado para el día de las madres yo tengo por aquí esta cajita de cartón y la estaré reciclando preferiblemente que sea pequeña estaremos utilizando también fomi van escoger los colores a su elección cartulina escarchada en color dorado una cinta para hacer un moño puede ser menos de medio metro y trabajaremos con la silicona líquida y la pistola de silicona bueno amigos entonces lo primero que vamos a hacer es cubrir toda la cajita con la cartulina en color dorado vamos a ir cortando las piezas y vamos a ir pegando o si no lo hacen de esta manera y van cortando lo que sobra ya terminando de decorar la caja entonces pasamos al fomi yo voy a cortar a lo que da el ancho del octavo de foamy si quieren las flores grandes entonces sacan la tira a lo largo y el ancho de cada tirita que voy a sacar va a ser de 5 centímetros estaremos pegando las tiras que hemos cortado doblando las por la mitad y en todo el borde agregamos la silicona líquida esto lo vamos a hacer con varias de los colores que tenemos y una vez dobladas y ya pegadas empezamos a cortar en varias tiritas delgaditas como lo estoy haciendo en este momento terminando de realizar el corte lo que vamos a hacer es agregar silicona líquida empezando y al final para realizar estos rollos de esta manera nos debe quedar y lo que vamos a hacer es seguir el mismo paso para realizar varios colores y con esto vamos a formar lo que son las flores los colores y con esto vamos a hacer es agregar Gracias por ver el video. Seguimos trabajando con el foamy en color verde y vamos a estar cortando unas hojas. Y ya por último lo que hacemos es termoformarlas, cogemos una plancha y agregamos un poquito de calor para que no quede tan plana. Y ya por último lo que hacemos es termoformarlas. Este lindo arreglo va a quedar bien bonito y delicado para darlo de regalo el día de la madre. Y bien fácil de realizar. Como les dije el tamaño de las flores pues va a ser si ustedes van a cortar las tiras a lo largo o a lo ancho del foamy para que queden más grandes o más pequeñas. ¡Gracias! Amigos y este es el resultado final, espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse, dejarme su manito arriba y comentenme qué tal les pareció esta idea. Nos vemos en la próxima.